Música Seguimos en Mundo Agro compartiendo más información, un tema que nos parece realmente muy importante y está directamente relacionado con el tema de la agricultura. Ya lo compartimos, aquí está, por supuesto, este tema que es de sumo interés y que ya tenemos aquí en la pantalla de Mundo Agro, acompañándolo con toda la información para El Hombre de Campo. Música Bueno, Lucas Serino, ¿qué ha pasado con el informe que ustedes han podido elaborar? Trigo en toda la provincia de Córdoba y condición del garbanzo en el norte cordobés. Exactamente. Lo que es el trigo en el norte de Córdoba está el 90-95% en estado general entre bueno y excelente. Si lo comparamos con el año pasado, estamos muy bien, ya que el año pasado el 90% estaba entre malo y regular por las fuertes heladas que sufrieron. Y en cuanto a trigo, en toda la provincia de Córdoba también, el 90% está entre bueno y excelente. Estamos muy similar al año pasado, pero bueno, estamos bien. Aún cuando están faltando las subias, porque esto es lo que se está observando, que en Córdoba estaría haciendo falta alguna precipitación. Exactamente. En toda la provincia están faltando precipitaciones. Por ahora los cultivos están aguantando bien, pero es necesario que se produzcan las precipitaciones en estos días para que ese estado general no disminuya, tanto en trigo como en garbanzo. Bien. El trigo, ¿en qué momento de su evolución como planta se encuentra? Bien. Por ahora estamos en los últimos estados vegetativos. Está atravesando lo que es macollaje y elongación del tallo principal. Lo mismo para garbanzo. Así que aproximadamente en octubre va a estar atravesando el periodo crítico, por lo cual es importante que a partir de ahora y principalmente en octubre se registren esas precipitaciones para que se potencie el rendimiento y tengamos buenos datos de rendimiento y de producción. Bien. En algunos puntos de la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires y en otras provincias se habían registrado precipitaciones aisladas. En este caso en Córdoba, ¿creen ustedes que está haciendo falta mucha agua para los cultivos? Algunos hablaban de posible sequía. Sí. En lo que es el norte de Córdoba ya hay escasez de agua y ya se está dando sequía. Donde todavía hay agua disponible en el perfil es en lo que es el sudeste de Córdoba. Pero sí, es necesario que llueva para no afectar los cultivos. Es decir, para que no sufran ningún tipo de daño. Exactamente, sí. El estrés todavía es nulo o muy bajo, pero ya para que empiece a afectar el potencial rendimiento es necesario que llueva. Bueno, lo último. ¿No se han detectado enfermedades de importancia? No. En trío lo que es lo normal para este año, que es pulgón en incidencia baja, mancha amarilla también y para garbanzo todavía no hay enfermedades. Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Momento de irnos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro aquí en esta pantalla, la del productor agropecuario.